Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video aprenderemos la nomenclatura de los hidróxidos. Este tipo de compuestos están formados por un metal y un grupo hidróxilo. El metal siempre es el cation, es decir, siempre tiene carga positiva, y el grupo hidróxilo es el anión y siempre tiene carga negativa de menos uno. A este anión también se le conoce como ion hidróxido. Para nombrarlos usaremos tres tipos de nomenclatura, la sistemática, la stock y la tradicional. Podemos agrupar a los hidróxidos en dos casos. El primero de ellos es cuando el metal solo tiene un estado de oxidación, y el segundo cuando el metal tiene varios estados de oxidación. Los metales que solo tienen un número de oxidación son los del grupo 1, donde su valencia es de más 1. Los del grupo 2 tienen más 2, los del 13 tienen más 3, y también hay algunos metales de transición como el zinc, el cadmio y la plata. La primera forma de nombrarlos es escribiendo hidróxido D, seguido del nombre del metal, de esta forma se nombran en la nomenclatura tradicional y stock, que aunque son diferentes nomenclaturas, para este caso se escribirán igual. En este compuesto el litio es el metal, y como solo tiene un número de oxidación, el nombre quedaría como hidróxido de litio. En este otro el bario también solo tiene un número de oxidación, por lo tanto se llamará hidróxido de bario. Y en el otro, el aluminio igual solo tiene un estado de oxidación, así que su nombre es hidróxido de aluminio. La segunda forma en que se puede nombrar es usando la nomenclatura stock, donde leeremos de derecha a izquierda, comenzando por el subíndice del hidróxido. Si hay un 2, escribimos dihidróxido. Si hay un 3, es un trihidróxido. Si no tiene ningún subíndice, entonces solo escribimos hidróxido. En este compuesto como no hay un subíndice, queda como hidróxido de litio. En este como hay un 2, queda como dihidróxido de bario. Y en este como hay un 3, sería trihidróxido de aluminio. Para el caso 2, los metales que tienen más de un número de oxidación son los metales de transición que están en los grupos del 3 al 12, además del estaño, plomo y bismoto que están en otros grupos. Para la nomenclatura sistemática, tenemos que fijarnos en el subíndice para saber qué prefijo usar. Noten que a diferencia del caso 1, aquí sí tenemos que escribir el prefijo mono, cuando solo hay un hidróxido. En este ejemplo tenemos moléculas con mercurio. Y si nos vamos a la tabla periódica, vemos que este metal tiene dos estados de oxidación, el más 1 y el más 2. Como aquí solo hay un hidróxido, usaremos el prefijo mono y nos quedaría como monohidróxido de mercurio. En este como hay 2, entonces nos quedaría como dihidróxido de mercurio. Noten que el OH está entre paréntesis y que el 2 está fuera de él. Esto nos indica que hay dos iones hidróxido. Si no lleva los paréntesis, entonces está mal. En el caso del hierro, este puede trabajar con más 2 y más 3. Cuando trabaja con más 2, se llama dihidróxido de hierro. Y cuando trabaja con más 3, sería trihidróxido de hierro. Y en el caso del estaño, que tiene más 2 y más 4 como estados de oxidación, este de aquí se llamará dihidróxido de estaño y este tetrahidróxido de estaño. Ahora usaremos la nomenclatura stock, que consiste en encontrar el número de oxidación del metal para después escribir hidróxido de, seguido del nombre del metal y su número de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Para poder usar este tipo de nomenclatura, debes saber sacar los números de oxidación para que te sea más fácil. Si no sabes hacerlo, te dije un video de cómo se hace en la tarjeta de información. En este ejercicio, para saber con cuál número está trabajando el mercurio, lo que haremos será cruzar los subíndices. Aquí hay un 1, pero no está escrito porque nunca se escribe el 1. Y aquí también hay un 1. Entonces cruzamos y este queda con signo positivo porque es el catión, y este es negativo porque es el anión. Recuerden que el grupo hidróxido siempre trabaja con menos 1. Entonces, como la valencia es de más 1, se llamará hidróxido de mercurio 1. En este compuesto hacemos lo mismo. Cruzamos y nos indica que el mercurio tiene más 2 como valencia, por lo que se llamaría hidróxido de mercurio 2. Para los compuestos del hierro haremos lo mismo. Cruzamos, vemos que tiene más 2, entonces se llama hidróxido de hierro 2. Y en este otro cruzamos y tiene más 3, entonces se llama hidróxido de hierro 3. Para los del estaño hacemos lo mismo. Este nos queda como hidróxido de estaño 2 y este como hidróxido de estaño 4. Y para la nomenclatura tradicional lo que haremos será escribir hidruro seguido de la raíz del metal y le daremos la terminación oso cuando tenga la menor valencia o la terminación hijo cuando tenga la mayor valencia. En este caso ya habíamos dicho que trabaja con más 1, que es la valencia menor del mercurio, entonces usaremos la terminación oso. Entonces escribiremos hidróxido mercuroso. Esto que está en verde es la raíz del mercurio. Para el otro ejemplo, como trabaja con más 2, que es la valencia mayor, entonces la terminación será en ico. Nos queda como hidróxido mercúrico. En el caso del hierro la valencia menor es el más 2 y la mayor el más 3, entonces este se llamará hidróxido ferroso y este hidróxido férrico. Y en el estaño haremos lo mismo. Al que trabaja con más 2 le pondremos hidróxido estanoso y al que trabaja con más 4 hidróxido estánico. Ahora haremos lo contrario. Partiendo del nombre escribiremos la fórmula. En el hidróxido de níquel 2 vemos que está en la nomenclatura stock y nos dice que el níquel está trabajando con más 2, entonces pasamos ese 2 abajo del hidróxido y nos queda de esta manera. Para el hidróxido de calcio sabemos que el calcio solo tiene una valencia que es de más 2, cruzamos y nos queda de esta forma. Para el hidróxido de cobre 1 nos indica que el cobre está trabajando con más 1, cruzamos y nos queda así. En el dihidróxido de estroncio vemos que es la nomenclatura sistemática. El prefijo di nos dice que hay dos iones hidróxido, así que escribimos SR, OH entre paréntesis y un 2. Luego tenemos al hidróxido áurico, vemos que es la nomenclatura tradicional por la terminación que tiene, así que nos vamos a la tabla periódica y buscamos cuál es la mayor valencia del oro, que sería de más 3. Entonces cruzamos y nos queda así. Y ya para terminar el video, aquí les dejo una tabla para que comparen las diferentes formas de nomenclatura. Aquí son los del caso 1 y aquí están los del caso 2. Si quieres practicar, puedes terminar de llenar los espacios vacíos. Espero te haya sido de ayuda este video. Si te gustó, dale like y comparte con tus amigos que necesitan ayuda. También te invito a que me sigas en mis redes sociales y a que te suscribas a este canal. Bye.